El descubrimiento de valiosos tesoros y artefactos dejados por la antigua civilización maya Siempre es una noticia emocionante, especialmente en el contexto del proyecto ferroviario Tren Maya La ruta del Tren Maya en el sureste de México es una zona que esconde un gran tesoro Ante esto, los arqueólogos están trabajando arduamente recuperando miles de objetos que pertenecen a la cultura maya Dentro de los cuales han encontrado inmuebles diversos como cimentaciones, albarradas, unidades habitacionales, caminos o sacpes y basamentos Así lo informó el titular de esta dependencia, Diego Prieto Hernández A estas alturas se siguen encontrando piezas que han estado cientos de años bajo tierra Los expertos en la materia siguen estudiando la zona para recuperar todo Y posteriormente, depositarlos en lujosos museos que se situarán en la zona Y así exhibirlos a todos los turistas que visitarán el Tren Maya Actualmente, el programa Promesa avanza con la conservación de otros sitios arqueológicos Que antes estaban en el abandono Ante esto, el presidente de México da el visto bueno a los trabajos y las piezas que han sido encontradas en esta ruta maya Ahora veamos el arduo trabajo que realizan los arqueólogos en la zona de Tulum Esta ciudad amurallada llegó a ser una de las principales urbes mayas entre los siglos XIII y XV Destaca por su arquitectura de estilo costa oriental, pinturas y relieves Recientes investigaciones y acciones de conservación Permitirán conocer dos nuevos conjuntos, nauyacas y cresterías Que próximamente se abrirá al público ¡Gracias! 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 Para muchos visitantes y especialistas, Tulum es la ciudad costera maya más bella del Caribe mexicano Desde este punto de orientación marítima de arribo, sus habitantes vieron llegar por primera vez a los exploradores españoles Hacia el año de 1518 Se dice que en la segunda expedición, desde Cuba a tierra firme Juan Díaz, capellán y cronista, describió el lugar con gran asombro Encontrándolo tan grande como Sevilla Las investigaciones arqueológicas nos muestran que hacia el año 564 Este asentamiento fue edificado en asociación con la cercana ciudad de Tancaj Que significa en el centro del pueblo La construcción de la gran muralla que lo resguarda y a la que debe el nombre de Tulum, que significa muralla o palizada Nos permite imaginar que la ciudad fue erigida como un bastión fortificado para evitar invasiones y saqueos Su colindancia con el mar propició que sus habitantes se destacaran como aventajados navegantes y buenos comerciantes Que lograron también una exitosa explotación de los recursos marítimos En su devenir, Tulum, Tancaj, conocida en el siglo XVI como Samá, que quiere decir amanecer Llegó a ser entre los siglos XIII y XV Una de las principales urbes de la península de Yucatán Conformándose como importante centro político de influencia regional Establecida en lo alto de acantilados costeros Para dominar la vista al extenso mar Caribe Su arquitectura es característica del estilo conocido como Costa Oriental Pasando de los estilizados techos de reconocible arcomaya A palacios con techos planos Sostenidos por columnas y troncos de madera Así como a la erección de templos en miniatura Y adoratorios dentro de adoratorios o cuerpos cavernosos Otro elemento característico de la arquitectura de Tulum Es la construcción de nichos sobre los dinteles de las puertas Que resguardan a un dios descendente Así como rostros de dioses en los vértices de templos Los cuales, con imágenes plasmadas en las pinturas murales Se relacionan con temas cosmogónicos Asociados al renacimiento Y paso de los seres del inframundo A un mundo intermedio Donde se unen lo humano y lo mítico Y donde astros como Venus y el Sol Tienen papeles protagónicos En un tiempo cíclico e interminable Donde se unen lo humanoって Y donde se unen lo humano Y donde se unen lo humano Y donde se unen lo humano Desde principios del siglo XIII, en calidad de centro de poder, o Batavil, en Maya, fue punto de peregrinaje y registró un importante crecimiento poblacional, pero en el siglo XV empezó a declinar, experimentando un abandono parcial que aún no encuentra explicación, pero siguió siendo un referente para los pueblos mayas del oriente, quienes en el proceso de la Guerra de Castas, o Guerra Social del Pueblo Maya, tuvieron en Tulum un punto importante de la resistencia, donde erigieron una iglesia cuyo mando militar y religioso lo detentó por algún tiempo la líder María Huicá. La zona de monumentos arqueológicos Tulum-Tancar, que forma parte del Parque Nacional Tulum y ahora también del Parque Nacional del Jaguar, es un punto estratégico para el proyecto integral Tren Maya-Seba Ambalam y su programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, PROMESA. Estamos trabajando en la investigación y conservación del sitio, con la apertura de dos nuevos conjuntos para la visita del público, el de Naoyacas y el de Cresterías, en un imponente acantilado que asoma al mar, al norte de la zona amurallada. Además, se desarrollan acciones especializadas para la conservación de pintura mural y relieves de estuco en diversos edificios, y para el mantenimiento mayor de las estructuras expuestas al público. De otra parte, se trabaja en el desarrollo de contenidos y el diseño de 190 cédulas explicativas, la renovación de la unidad de servicios, la habilitación de una sala de interpretación, así como de un campamento arqueológico. En el centro de atención a visitantes del Parque Jaguar, se establecerá el Museo de la Costa Oriental, para entender de mejor manera el devenir y la resistencia de los pueblos mayas de la región, desde la antigüedad hasta el presente. De esta manera, seguimos trabajando para poner en valor el legado histórico, cultural y natural que nos ofrece Tulum, favoreciendo un turismo respetuoso, informado y responsable, que genere oportunidades de ocupación y bienestar para la población de esta región de la península. En la actualidad, hemos recuperado ya información de 52,751 bienes inmuebles. Esta es una cantidad inmensa que nos habla de la gran densidad de población que llegó a ver en todo el área maya, en la selva maya, de Chiapas, de Tabasco, del sur de Campeche y en la península de Yucatán. Nos habla entonces de la enorme fuerza que llegó a cobrar la civilización maya, las culturas mayas en toda el área. Y, por supuesto, esto vendrá a modificar la percepción que tenemos sobre el devenir de esta gran civilización. Hemos recuperado un millón 134 mil 908 fragmentos de cerámica analizados. Esto significa que hemos podido llenar varios cuartos sólo de este material cerámico, que es, insisto, información muy valiosa para comprender las características de estas sociedades. 1 mil 925 bienes muebles relativamente íntegros, que pueden ser metates, que puede ser cerámica, que pueden ser herramientas de piedra, como es el caso del onyx o del sílex, y pueden ser también figurillas que constituyen parte de ofrendas a los antepasados, a los difuntos o a las deidades. 767 vasijas en restauración, 612 osamentas o enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrenda, y mil 812 rasgos naturales asociados con la presencia de grupos humanos, como cuevas, cenotes, cavernas con pintura rupestre, y también terrazas que habilitaron los grupos humanos en el territorio para el desarrollo de sus milpas. Comentarles también que, por lo que respecta a las zonas arqueológicas que estamos trabajando en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, ahora pasamos a 27 zonas porque hemos acordado con la comunidad de Ruinas de Cobá que vamos a trabajar también esta impresionante ciudad antigua maya de Cobá en el municipio de Tulum. Próximamente también les presentaremos un video que hable de la importancia que tiene esta zona en el área oriental de la península de Jucatán. Próximamente también les presentaremos en el área oriental de la península de Jucatán.